Música Nuestra primera edición con toda la información del barrio de Lloriente y Carambolas, empezamos. Sebastián es coordinador de mercado de la Fundación Caminos y fue parte de los beneficiarios hace muchos años en el proyecto de La Naranja Mecánica, Anar Gáez. Sebastián Galvis llegó a los 13 años a la Escuela de Fútbol La Naranja Mecánica y se graduó de Mercadeo gracias al proyecto de estudio de trabajo. La periodista Xiomara Uribe está con él. Hola Ana, nos encontramos con Sebastián Galvis, coordinador de Mercadeo de la Fundación Caminos. Sebastián, cuéntanos, ¿cuál es su papel en la Fundación? Bueno Xiomara, como coordinador de proyectos me encargo de hacer apoyo a los diferentes eventos que tenemos en la Fundación. También me encargo de toda la parte de contacto interinstitucional y apoyo en la consecución de recursos. ¿Cómo es el trato de los niños? Bueno, los niños siempre muestran mucho amor. Siempre han sido como la parte más humana de lo que hacemos en nuestro trabajo. Entonces ellos siempre me han tratado muy bien. ¿Cuál es el mejor recuerdo que has tenido? Bueno, cuando tenía 15 años que nos fuimos para Cartagena por primera vez, fui claramente con la Fundación, con todo el grupo de amigos que tenía en ese entonces y pues bueno, fue una experiencia muy bonita. Conocimos el mar, viajamos y tuvimos muchas experiencias chéveres. Bueno Ana, esto es todo por ahora. Volvemos con más información a Noti Entendámonos. La Feria Caminos tiene por objeto recoger recursos para beneficiar a toda la comunidad de Lloriente. Toda la información de la feria con Camila Estunosa. Noti Entendámonos estuvo en la Feria Caminos de la Fundación y crezó yo las opiniones de los asistentes. Fue tan bueno que en el próximo año se harán dos ediciones. La primera Feria Caminos se realizó con éxito en la sede del Paraíso. Venta de bisutería, ropa, electrodomésticos y comida fueron las actividades que las familias disfrutaron en la feria. Las ganancias son para reinvertir en el beneficio de los niños, niñas y adolescentes. No, a mí me parece que este evento del bazar aquí en la Fundación Caminos es muy chévere porque como ustedes pueden ver hay muchos niños, hay muchas familias aquí y eso es lo que queremos acá. Eso es lo que queremos lograr para que entre todos podamos compartir aquí un buen tiempo. Las categorías de la escuela de fútbol La Naranja Mecánica dispuso de toldos para ofrecer comida y con la ayuda del entrenador conseguir algunos recursos para los beneficiarios. Bueno, ya habíamos tenido unas varias experiencias desde el bazar. La última vez que hicimos un bazar pues entonces nos hicimos varias preguntas de por qué no hacíamos una feria. Dónde involucráramos más a la familia, donde estuvieran todos los niños, vinieran, participaran, los niños se sintieran más en familia y por eso resultó como esta idea de la feria. El próximo año fue un camino se espera realizar dos ferias con las mismas características, pedir donaciones en fundaciones y personalidades aliadas y mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Este proyecto del noticiero del proyecto Entendámonos es nuevo en la Comunidad de Bello Oriente y en la Fundación Camino. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Y qué planes tiene para el 2020? Andrés Hernández. El noticiero y la revista Entendámonos es el producto final de un proceso de un año en que los beneficiarios y el docente estudian, se preparan y viajan por la ciudad para analizar los temas que se plantearon en enero. Las reacciones en Entendámonos. Entendámonos es el proyecto de periodismo juvenil de la Fundación Camino. Además de Noti Entendámonos produce la revista que hasta la fecha cuenta con 16 ediciones, la última publicada en noviembre de 2019. La idea con el proyecto Entendámonos es que los muchachos logren ver en el periodismo, en la escritura, en la literatura y en la televisión una manera de entretenerse en el futuro de estudiar comunicación social y de ganarse la vida. No solamente es el fútbol y no solamente son las actividades lúdicas, sino que las actividades culturales también les pueden servir para el desarrollo integral de su ser. Los beneficiarios reciben clases de periodismo, fotografía y ediciones de videos dos veces a la semana. Eligen un tema principal para investigar y visitan los lugares emblemáticos de la ciudad en busca de historia. Para el 2020 estamos pensando hacer radio, televisión y prensa que son como los tres grandes hitos de la comunicación social y además meterle a eso crónicas, entrevistas y todo como se ha hecho no solamente en la revista sino en este noticiero y se hará en las futuras ediciones. Todo esto se plasma en sus productos. El próximo año, además de producir las dos revistas, consolidar el noticiero, el proyecto incursionará en programas de radio. Los beneficiarios de la Fundación Caminos reciben el acompañamiento del área psicosocial durante todo el año y especialmente en los encuentros de acudientes. Toda la información con Estefanía García. Durante los últimos cuatro encuentros de acudientes, los padres de familia se formaron en actitudes para educar a sus hijos, competencias en la vida y en la sociedad y fueron partícipes de la promoción de estilo de vida saludable en los niños, niñas y adolescentes. Bueno, fue un encuentro totalmente participativo en el cual los padres y acudientes expresaban sus emociones y cuál fue su sentir durante los encuentros que tuvimos en este año. Fue algo muy enriquecedor para la Fundación porque nos hemos dado cuenta que si queremos realmente lograr una formación integral en nuestros beneficiarios, lo más importante es también iniciar el trabajo con los padres de familia. En el 2020, la Escuela de Acudientes apoyará los proyectos de empoderamiento de los padres de familia y seguirá fortaleciendo las herramientas para la educación de los beneficiarios de la Fundación Caminos. Un balance totalmente positivo. Durante los cuatro encuentros que tuvimos este año, vimos papás comprometidos con la causa de sus hijos, con la formación integral de ellos, papás y acudientes que participan en las diferentes actividades y llamados que hace la Fundación. Para nosotros es muy satisfactorio saber que contamos con un gran equipo de padres de familia y de acudientes que están siempre apoyando el proceso y la formación integral de nuestros beneficiarios. Edi es el representante legal de la Fundación Caminos. Llegó a Colombia hace 13 años y desde entonces, además de organizarse como un colombiano más, contribuye a la promoción de estilos de vida saludable en la Comuna 3. Diana Aguirre. Hola Jacqueline, aquí nos encontramos con Edi, el coordinador de la Fundación Caminos. Edi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Por qué decidiste venirte para Colombia? Bueno, lo que yo quería hacer es un viaje por toda Sudamérica y empecé en Colombia, pero bueno, me quedé al fin. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de la ciudad de Medellín? Bueno, me gusta mucho a la gente. Me parece que son muy cálidos. El clima me gusta. Lo que no me gusta tanto de Medellín, de pronto es el aumento del tráfico, la contaminación. ¿Cuál fue la motivación para crear la Fundación Caminos? Bueno, cuando yo llegué aquí a Medellín, empecé a jugar fútbol con los niños y niñas del centro. Ellos siempre volvieron, querían participar en un equipo y así empezamos en 2007 ya, fue hace tiempo, un equipo de niños y niñas y los vi cambiar tanto que al fin entonces por eso quería seguir el trabajo, hacer mucho más con estos niños y niñas y así creamos la Fundación. Sí. ¿Cuáles fueron tus mejores recuerdos en la Fundación? Uy, yo creo que son muchos. Para empezar, me gusta mucho la relación con los niños, aunque ahora como director, digamos, estoy más trabajando detrás, ya no tanto con los niños, pero es algo que me gustó mucho. Me gusta ver a los niños, a las niñas que al fin tienen sueños y quieren estudiar y están estudiando y mira, ya tenemos ejemplos también de jóvenes que ya terminaron su estudio y ya están trabajando. Ver a los niños crecer y al fin entonces construir su propio futuro es lo que más me gusta. ¿Y cuáles son los planes a futuro para la Fundación Caminos? Bueno, para empezar, seguir lo que estamos haciendo. Creo que podemos ver que cada año la Fundación crece un poco más, más actividades para todos. Entonces, seguir este y otro plan es que de pronto podemos lograr construir una cancha polideportiva por allá en el Paraíso, donde podemos ofrecer no solo el fútbol que estamos haciendo ahora, pero también otros deportes. Y estoy pensando en baloncesto, de pronto tenis de campo, a mirar que si los niños de Bello Oriente y Carambolas también les gusta participar en otros deportes. Y bueno, seguir con el proyecto Estudio y Trabajo para que al fin cada vez más jóvenes terminan su estudio. O sea, bueno, bastante planes para el futuro. Eddie, muchas gracias. Con gusto. Jacqueline, esa es toda la información desde aquí desde la casa de Eddie, coordinador de la Fundación Caminos. En una alianza estratégica que realizó el proyecto Entendámonos con la comunidad Erdolaga, los beneficiarios del proyecto de periodismo estuvieron de manera gratuita en el Estadio Atanasio Girardot para presenciar el partido entre Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo. Andrés Cárdenas. La comunidad Erdolaga es la agrupación de las barras occidental y oriental del Atlético Nacional. Por medio de nuestros representantes, Caminos tiene cuatro accesos para nuestros beneficiarios cada año. Los integrantes de la revista y noticiero Entendámonos estuvieron en el partido que Nacional perdió 3-2 versus el Cúcuta Deportivo. La experiencia, en palabras de los beneficiarios, fue espectacular. La mayoría era la primera vez que visitaba el estadio y especialmente con público. Durante el próximo 2020, los beneficiarios de la Fundación tendrán la oportunidad de asistir a cuatro encuentros del Atlético Nacional de manera gratuita en la barra oriental. El proyecto agradece a la comunidad Erdolaga, organización de las barras del club, por la oportunidad que les brindan a los beneficiarios de visitar a cada uno de los lugares más incógnicos de la ciudad. En una final de infarto, el Celtic deprogramó campeón del torneo femenino de la Fundación, construyendo caminos, Estefanía García. El primer tiempo Celtic y los últimos minutos del segundo para Juventus y más de un ataque cardíaco podría ser el resumen del partidazo que jugaron los finalistas de nuestro torneo de fútbol. La información con nuestro canal, aliado del nororiental. Faltaban cinco minutos y las niñas del Celtic ganaban por 2 a 0 la final del torneo, construyendo caminos, jugada en la cancha del jardín. Pero el fútbol es irreverente y caprichosamente hermoso. Con este golazo de tiro libre, Juventus puso el partido 2 a 1. Y luego, al último minuto, derribaron a Mariana Hidalgo en el área y penalti a favor de Juventus. El penalti fue dramático. Daniela Ortiz lo tapó, pero el rebote fue cazado por la Juventus, que lo empató y obligó a definición por penaltis. La arquera del Celtic fue figura, no solo porque se armó de valor y cobró el primero, sino también porque tomó revancha y tapó un penalti. Mucha felicidad porque es muy difícil tapar un penalti, como le dije, y me dio felicidad porque le di más seguridad al equipo. Con cero nervios cobraron las demás chicas del Celtic, sobre todo Manuela Osorio, quien metió los dos goles, fue la figura y la tiene clarita para los penaltis. Yo poco a poco, el entrenador nos ha enseñado que debemos de mantener dos puntos fijos, arriba, norte o abajo. Y este título se le dedica a mi abuela que está en el cielo y a mi mamá. Felicitaciones a la Fundación Construyendo Caminos por regalarnos esta final y promover estilos de vida saludables en nuestra amada Comuna 3 de Manrique. Un trabajo de un año de la categoría femenina sub-15 del entrenador Jorge Pavón dio sus frutos llegando a la final de la Copa Atlético Nacional. Al subcampeonato es muestra del esfuerzo realizado. Felicitaciones. La categoría femenina sub-15 de la Naranja Mecánica, Escuela de Fútbol de Funcaminos, quedó subcampeona de la Copa Atlético Nacional luego de perder la final 1-0 contra enseñanzas futuras. El profesor Jorge Pavón, entrenador de la categoría, manifestó su alegría con el proceso a pesar de salir derrotado. Bueno, la final de la Copa Atlético Nacional, una verdadera sorpresa en nuestro proceso, ya que teníamos niñas muy nuevas en esto de jugar fútbol. Y afortunadamente se nos fueron dando las cosas, el equipo fue encontrando la forma futbolística, las niñas fueron elevando su nivel y esto nos permitió ganar partidos decisivos que nos llevaron a la final. El inicio de la Copa y del proceso fue difícil, pero la constancia del entrenador transformó el equipo en una familia solidaria capaz de jugar bien al fútbol. Todo fue un camino a las felicita por su buena presentación y dejar en alto nuestro nombre. Muy contentos, se deja una muy buena base y esperamos que el próximo año las niñas continúen dándolo mejor y que nos siga apoyando la fundación en este proceso tan bonito. Nuestra fundación tiene alianzas con diferentes organizaciones de la ciudad, que también reciben clases de periodismo, como lo es Poder Joven y Jardín de Amor. Ellos también tienen espacio para el noticiero. Angie Álvarez La fundación Jardín de Amor está ubicada en el barrio Boston del centro de Medellín y está dirigido por Yolanda Bustamante, una mujer maravillosa. No te entendamos, no estuvo con ella. Yolanda Ballesteros lucha por las niñas del centro de Medellín y su fundación Jardín de Amor hace más de 18 años. Dedica su vida a mejorar la calidad de vida de las personas e hijos que toquen su puerta. En estos momentos cuenta con 35 niños internos y 35 externos. Se les da el albergue, ellos están aquí tiempo completo, en las mañanas estudian, al mediodía salen y ya en las horas de la tarde se les hace refuerzo escolar y se les envían a las diferentes áreas de aprendizaje que ellos tienen, sea fútbol, la revista, que tenemos una revista, o también tenemos otras formas de que ellos puedan salir, el INDER viene y nos apoya. En Jardín de Amor los niños internos duermen de lunes a viernes. Reciben alimentación y acompañamiento en el estudio y clases de fundaciones aliadas como Caminos. La mayoría de los padres de familia no los pueden atender como quisieran. La mejor experiencia del mundo, esta es una experiencia para mí demasiado gratificante, porque yo lo hago mucho desde el corazón y desde todo lo que ellos necesitan, el afecto y todo lo que ellos necesitan para poder ser niños felices. En el 2020, Caminos seguirá acompañando las actividades y beneficiarios de Fundación Jardín de Amor. Cada año los atendemos desde los tres añitos hasta que ellos salen para la universidad. El niño que quiera seguir estudiando, mientras estén estudiando, este es el lugar para ellos. Porque en cualquier momento que nosotros les enviamos a la casa es cortarle el proceso y volverlo a tirar a la calle. Entonces, mientras el niño quiera estudiar, no tenemos edad. En Poder Joven, el proyecto de periodismo tuvo un año extraordinario. Seis beneficiarios participaron de las clases y lograron concretar una nota para nuestro noticiero, Camila Duarte. ¿Por qué es la Fundación Poder Joven y a quién beneficia? ¿Y por qué la Fundación Caminos la apoya hace cinco años? Toda la información con una gusta amante. En el centro de Medellín, especialmente en Barretriste, existe una fundación que ayuda a niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable, con clases, acompañamiento y refrigerio. La Fundación Poder Joven trabaja por la juventud hace más de 20 años. La familia generalmente trabaja en ventas ambulantes, en trabajo informal, entonces, ellos deben desplazarse a la zona centro. En las jornadas de la mañana y tarde, los beneficiarios llegan a la Fundación cerca de la Estación Cisneros y disfrutan de las actividades. Los beneficiarios residen en barrios vulnerables de Medellín, la mayoría en Nikitao, y viven en inquilinatos, como lo explican las crónicas de la revista Entendámonos. En su mayoría, todos los niños escolarizados, hay unos casos particulares que son chicos que provienen de Venezuela, son migrantes, y no llegaron al tiempo escolar para vincularse, entonces, es una porción mínima. De lo contrario, todos han estado escolarizados, es un proceso de acompañamiento psicológico, familiar, pedagógico. Vamos apuntándole a trabajar en esa familia y en esos chicos de una manera positiva. La Fundación Caminos pertenece a la Red Barrial de Bello Oriente y seguirá colaborando en el 2020 en su proyección para mejorar la calidad de vida de las personas del barrio. Alisant Chinkowski Desde 2009, la Red Barrial se reúne de manera semanal para atender los problemas del barrio. Sus logros son muy importantes para la comunidad y nuestra fundación. La Red Barrial es un espacio de organizaciones, fundaciones y personalidades del barrio de Bello Oriente, que se encuentran todas las semanas para discutir y resolver los propios problemas de manera conjunta. Es una experiencia que se va tejiendo a través de las distintas oleadas de poblaciones víctimas del desplazamiento forzado en esta zona nororiental. En un inicio se llamó Amigos de Bello Oriente y la experiencia se fue madurando para el año 2009, donde se consolida la Red de Organizaciones Comunitarias y Sociales del barrio Bello Oriente, La Montaña que Siente. Es una red que logra construir un plan de vida barrial, un plan de desarrollo barrial. La Fundación Caminos participa de la red y colabora con espacios, tiempos y recursos para ayudar en la transformación positiva del barrio. En el 2020 profundizaremos la relación, que con seguridad traerá enormes resultados. Tenemos procesos ya a largo aliento, en este momento caminando con la Universidad de Afid, con unas universidades alemanas, el Centro de Investigación Geológico Nacional, Convivamos, Tejiaraña. Ahí estamos poniéndole a estudios de detalle del suelo a hacer una gestión comunitaria del riesgo. En nuestra primera edición, el proyecto Entendámonos dio su mejor esfuerzo para dar un producto de calidad al barrio y a la Fundación. El próximo año seguiremos adelante informando. Hasta el 2020. ¡Gracias!